La conferencia se llama Elefantes en la piscina, es una aproximación que se inventó Paolo Omisia para tratar de contar de una manera como más tranquila y más entretenida lo que nosotros consideramos en Discovery que son las cinco claves para la transformación digital hoy en día de una compañía grande. A Discovery lo motiva a entender que escenarios como Campus Party son vitales para que surjan nuevas ideas, para que la gente se conecte, para que gente joven aprenda un poquito cómo estructurar sus negocios, sus propuestas y en ese orden de ideas estamos seguros de que aquí van a salir propuestas innovadoras y queremos venir no a dictar conferencias sino a aprender. Yo les diría que entiendan que todo es posible pero que requiere mucha disciplina y que a veces en el mundo real o empresarial las ideas se quedan no porque no sean buenas ideas sino porque fallan en su ejecución, entonces mi consejo es que se asesoren bien y hagan la tarea, todo se puede hacer, pero hay que hacer la tarea y la tarea no es solo tener la brillante idea, programarla, es todo lo que está alrededor, cuál es el plan de negocio, cuál es el plan de mercadeo, cómo se estructura la compañía, pero todo se puede.